Ya, 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 Mr. Jones, ok, yo no sé quién le tira puy a quién, pero yo sé que lo que hice, lo hice bien, brillante de Warbosky, jablán, y se la pasan lamentando, Rossman, esto es increíble, Rossman, yo no he visto ningún cambio, Rossman, así mismo es, como tú lo ves, se ponen a pelear, pura lelazón, quién es el demente, quién es el matón, no quieren saber si tengo razón, veteranos ya no tienen son ni ton, que se ponen a pelear, pura lelazón, quién es el demente, quién es el matón, no quieren escuchar si tengo razón, veteranos ya no tienen son ni ton, y se la pasan lamentando, Rossman, esto es increíble, Rossman, yo no he visto ningún cambio, Rossman, así mismo es, como tú lo ves, se la pasan lamentando, Rossman, esto es increíble, Rossman, yo no he visto ningún cambio, Rossman, guay, así mismo es, como tú lo ves, se la pasan lamentando, de seguro voy a sonar, para que escuches tú mi plena, cuando vas a cenar, hablo con todos los signos, matones del globo, Pepe Chanel, de todos los logos, en el track y the flow, para sumar el dos, So dime quién, le va a ganar a quién, quién contra quién, eso no está bien, sé que se pelean por aquel de cien, cuando yo pego no sé que lo hago bien, para la guerra no me importa con quién, Se ponen a pelear, curale la zon, quién es el demente, quién es el matón, no quieren saber si tengo razón, veteranos ya no tienen son ni ton, que se ponen a pelear, Ya, 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 Mr. Jones, ok, yo no sé quién le tira puya a quién, pero yo sé que lo que hice, lo hice bien, brillante, igual vos, jamblán, y se la pasan lamentando, Rossman, esto es increíble, Rossman, yo no he visto ningún cambio, Rossman, así mismo es, como tú lo ves, Se ponen a pelear, curale la zon, quién es el demente, quién es el matón, no quieren saber si tengo razón, veteranos ya no tienen son ni ton, Que se ponen a pelear, curale la zon, quién es el demente, quién es el matón, no quieren escuchar si tengo razón, Veteranos ya no tienen son ni ton, y se la pasan lamentando, Rossman, esto es increíble, Rossman, yo no he visto ningún cambio, Rossman, guay, así mismo es, como tú lo ves, Se la pasan lamentando, Rossman, esto es increíble, Rossman, yo no he visto ningún cambio, Rossman, guay, así mismo es, como tú lo ves, De seguro voy a sonar, para que escuches tú mi plena, cuando vas a cenar, hablo con todos los Sainas, matones del globo, Pepe Chanel, de todos los logos, En el track y the flow, para sumar el dos, o dime quién le va a ganar a quién, quién contra quién, eso no está bien, Sé que se pelean por aquel de cien, cuando yo prego no sé que lo hago bien, para la guerra no me importa con quién, Se ponen a pelear, curale la zon, quién es el demente, quién es el matón, no quieren saber si tengo razón, Veteranos ya no tienen son ni ton, que se ponen a pelear. Ya, 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 Mr. Jones, ok, yo no sé quién le tira puya a quién, pero yo sé que lo que hice, lo hice bien, Brillante de War Bosque, Jablán, y se la pasan lamentando, Razzman.